Creemos que los ojos nos ofrecen una imagen clara y completa del mundo. Cuando lo cierto es que el ojo humano ve menos del 1% de lo que nos rodea. Lo cual significa que ahora mismo estamos rodeados por todo un mundo que no podemos ver. Fuerzas misteriosas, campos de energía ocultos e incluso criaturas invisibles. ¡Oh, cielos! Soy Matt Aisman y me he sentido fascinado por lo invisible desde niño. Esa es una de las razones por las que me convertí en médico. Y ahora he emprendido la búsqueda de los fenómenos invisibles más asombrosos del planeta. He viajado por todas partes y me he reunido con científicos que hacen visible lo invisible. ¡Oh, Dios mío! Y con su ayuda hemos elaborado la lista definitiva de los fenómenos más sorprendentes y extraños que nos rodean cada minuto de nuestra vida. Les invitamos a conocer las 40 cosas más asombrosas que jamás podrán ver con sus propios ojos. Esto es lo que el ojo no ve. Tomamos decisiones constantemente basándonos en las pruebas que nos envían nuestros sentidos. Cuando lo cierto es que con frecuencia esas pruebas son falsas por la sencilla razón de que no podemos ver el 99% de lo que nos rodea. Lo invisible está por todas partes. Y para hacer la lista de los 40 secretos invisibles más asombrosos no tenemos que ir muy lejos. En el número 40 de nuestra lista nos encontramos con la lluvia bacteriana de la Tierra. Algo en lo que nos bañamos allá donde vayamos. Todo el planeta recibe cada minuto del día una lluvia constante de millones de bacterias. Y eso incluye a los bayous de Luisiana donde he venido a investigar lo invisible. ¿Cómo estáis amigos? ¿Qué tal? Yo soy Matt. En una barbacoa al aire libre. Bienvenido a Luisiana. Así que ya estoy oficialmente en... ¿Esto es un pantano? ¿Esto es oficialmente un pantano? Uno de ellos. ¿Hay algo aquí que debería darme miedo? Todo. Incluso mientras hablamos estamos respirando esa invisible lluvia de bacterias que incluye espectrales cadáveres de insectos, fibras de amianto, arena procedente de tormentas de arena del desierto y cenizas de volcanes situados a miles de kilómetros. Aprieta fuerte. Pero ahora, mientras la parrilla emite oleadas de calor infrarrojo, se está produciendo una gran matanza. Atrapadas en un abrasador infierno, millones de formas de vida suspendidas en el aire son incineradas al instante. Una masacre que nunca vemos. Funcionarios. Las víctimas caídas en el territorio Cajún son el resultado de una proeza extraordinaria de pirotecnia invisible, de la que se sentiría orgulloso cualquier experto en fuegos artificiales, si no se tratara de un fenómeno demasiado rápido y demasiado pequeño para poder verse. En el número 39 figura la explosión supersónica de esporas. Esta violenta detonación se produce en los lechos de musgo esfagno de los pantanos. Para reproducirse, las esporas del esfagno tienen que elevarse en el aire lo suficiente para ser recogidas por el viento. Cuando la tapa u opérculo de la espora explota, las esporas son eyectadas a tal velocidad que soportan una increíble fuerza de 36.000 Gs. Un ser humano solo puede sobrevivir a una fuerza de 15 Gs durante unos pocos segundos. Y según el biólogo Brent Krisner, hay un invasor mucho más peligroso en esta barbacoa. Puede vivir durante semanas en encimeras de cocina o allí donde haya humedad y reproducirse de forma explosiva en los alimentos no cocinados y enferma a cientos de miles de personas todos los años. En el número 38 de nuestra lista, la salmonella. Entonces, ¿esto es la salmonella? Sí. Bien, veamos. Aquí está. Así que es esto. ¿Ves esto? Esto está en la comida ahora mismo. Así que quiero que el fuego esté a tope. ¡Qué asco! La bacteria de la salmonella es un pariente cercano de la primera forma de vida en la Tierra. Nos rodea por todas partes, aquí y en todo el planeta. Busca la humedad que necesita para reproducirse y multiplicarse. La salmonella puede ponerte muy enfermo. Ya, ¿qué gana la salmonella metiéndose en nuestro cuerpo y causándonos tantos problemas? Para un microbio, nuestro estómago es un lugar fantástico. Está lleno de comida. Es como un bufé de Las Vegas. Exacto. Somos nosotros quienes nos molestamos en concentrar la comida en un sitio, algo que a las bacterias les viene estupendamente. Supongo entonces que el estómago de Bryce tiene que ser como el velallo de los bufés. Sí. Algo así. Nuestras hamburguesas y salchichas de caimán se han convertido en terreno abonado para la salmonella, cuya población se dobla cada 30 minutos. Pero en cuanto la carne alcanza los 93 grados centígrados, esa explosión demográfica tiene los segundos contados. No quiero nada de esto en mi carne, así que, Brian, dale calor para que la carne quede bien hecha. Vamos allá. Mientras esperamos a que la comida se haga y la salmonella muera, Brent y yo nos disponemos a mostrarles los cuatro elementos siguientes de nuestra lista. Este parece un lugar tranquilo y pacífico, pero lo cierto es que todo un universo invisible da vueltas a nuestro alrededor. Y un aspecto de ese universo que no podemos ver ocupa el número 37 de nuestra lista, la masacre del jardín. Esta mañana el aire soplaba suavemente sobre la hierba, meciendo a una invisible multitud de criaturas. Pero ahora, a mediodía, el aire se calienta y empieza a ascender. Un gran ascensor vertical de aire caliente comienza a subir. Y toda la vida que bullía en la superficie es transportada hacia el cielo de Luisiana. En todo el planeta, dos millones de toneladas de bacterias y 55 millones de toneladas de esporas y algas son trasladadas al aire cada año por vórtices invisibles como este. Allí se unen a miles de especies invisibles que flotan sobre la Tierra. La mayoría mueren y no regresan jamás. Pero hay al menos una especie que no necesita preocuparse. Estoy hablando del número 36 de nuestra lista, los osos de agua. Estos diminutos animales de ocho patas pueden aguantar décadas en hibernación. Duermen en un estado de total sequedad, esperando la humedad. Me asombra la resistencia de algunos de estos microorganismos. Sí. De hecho, osos de agua o tardígrados han sido enviados al espacio y han sobrevivido en el espacio exterior. Increíble, pero cierto. La capacidad de los tardígrados para sobrevivir en el espacio y volver a reproducirse en la Tierra ha hecho preguntarse a los científicos en qué tipo de condiciones hostiles pueden vivir algunos organismos y si podría ser posible que la vida hubiera llegado a la Tierra desde el espacio exterior. Ahora, una gota de rocío despierta al tardígrado de su hibernación. A continuación, las patas se despliegan y empieza a reproducirse. Pero de pronto, una ráfaga de aire ascendente lo arrastra hacia el vórtice. Sale disparado con todo lo demás y sencillamente vuelve a dormirse. Hay muchas posibilidades de que no regrese a la Tierra hasta dentro de varias décadas. Llegado el momento, una gota de sudor de uno de nuestros nietos podría volver a despertarlo. Pero no todas las criaturas que viven en nuestro jardín esperan en el cielo a que llegue su momento. Lo que hace una de esas criaturas cuando llega allí arriba ha transformado la faz de la Tierra. El número 35 de nuestra lista lo ocupa la Pseudomonas syringae. Este es un organismo llamado Pseudomonas syringae que vive en muchas clases de plantas distintas. Tiene una proteína que está en el exterior de la bacteria y que une las moléculas de agua en una forma que replica la estructura cristalina del hielo. Esta extraña proteína de la syringae hace que el agua se congele por encima de la temperatura de congelación. Es una habilidad que viene muy bien cuando la syringae es arrastrada a las nubes. Cuando la proteína hace que las moléculas de agua se cristalicen en hielo los cristales crecen se hacen más pesados empiezan a caer se derriten y se convierten en gotas de lluvia con la syringae dentro. Y esto es lo que quiere la syringae volver a la Tierra montada en las gotas de lluvia que ha creado. Esta asombrosa capacidad de la syringae ha hecho a los científicos replantearse todo el proceso de generación de la lluvia. Antes creían que cada gota empieza condensándose alrededor de un cuerpo sólido. Partículas microscópicas de polvo sal e incluso micrometeoritos. 2.700 kilos de micrometeoritos invisibles impactan a diario con la atmósfera. Muchos se quedan atrapados en las nubes donde el agua se aglutina a su alrededor antes de caer a la Tierra. Se calcula que cada vez que extendemos la mano en una tormenta de lluvia cogemos al menos unos cuantos de estos viajeros invisibles de miles de millones de años de antigüedad que acaban de llegar a la Tierra. Pero algunos científicos sospechan que bacterias invisibles que actúan como núcleos para la formación de hielo como la syringae podrían ser responsables del 80% de la lluvia que cae sobre la Tierra. En ese caso esta diminuta criatura invisible podría haber transformado la faz de nuestro planeta. Pero si la syringae actúa así no es porque necesite encontrar la forma de volver a casa. Al crear la lluvia estos microorganismos ayudan a las plantas a cubrir el planeta las mismas plantas de las que se alimentan para sobrevivir. Supongo que también están pasando muchas cosas en este suelo. Si el aire de nuestro jardín rebosa de vida invisible debajo de nosotros hay todo un mundo en guerra. Un asombroso soldado que participa en esa guerra en miniatura ocupa el número 34 de nuestra lista Streptomyces el guerrero del suelo. Es una criatura que el ojo no puede ver pero que la nariz sin duda percibe. Echemos un vistazo al suelo que están pisando nuestros pies. Huélelo. ¿A qué te huele? ¿Es un truco? No estarás... No es un truco. No es un truco. Bien. Huele a tierra. A tierra. Espera. No hay duda de que es tierra. Huele a tierra. Pero detrás de ese agradable olor a tierra se oculta un secreto mortal. Ese olor tan característico lo desprende un metabolito llamado geosmina y su origen... Geosmina. ¿Sí? Suena a uno de esos perfumes caros que llevan las mujeres. Geosmina. Es una especie de perfume puesto que es aromático pero está hecho por un organismo muy específico. Ese organismo es una de las criaturas más extrañas pero vitales del mundo invisible. Estreptomices. Ahora verás. En esta pequeña superficie de hierba los estreptomices producen geosmina como veneno. Es su forma de mantener a raya a los depredadores del mundo de las bacterias. Un arma química en miniatura. Y funciona. Sus enemigos desfallecen y mueren. Pero luego el veneno llega al aire produciendo algo inesperado. El gas de los estreptomices es el principal componente del fresco y agradable olor de la tierra. Entonces lo que me estás diciendo es que en este suelo se está librando una auténtica guerra química. Exacto, así es. Y por cierto, estas plantas de aspecto inocente también libran su propia guerra química. Por eso el número 33 de nuestra lista lo ocupa el tomate asesino. Nadie llamaría asesino a un tomate. Pero tengamos esto en cuenta. Cuando un insecto muerde una planta de tomate la planta herida contraataca produciendo proteínas que bloquean la digestión del insecto. Esas mortíferas sustancias químicas entran en el insecto que empieza a debilitarse y a pasar hambre hasta que acaba muriendo. Estoy deseando probar la salchicha de caimán. Es deliciosa. Hemos vuelto a la barbacoa. Vamos chicos, a comer. Huele muy bien, Brian. El calor de la parrilla ha cumplido su función. ¿Dónde está el caimán? Quiero probar el caimán. El resultado de esta masacre invisible del mundo microbiano es delicioso y muy seguro para la salud. Estaba todo riquísimo. Pero ahora me adentraré en el corazón del pantano. Un lugar primitivo donde a los caimanes no les importa merendarse a los humanos. Es la primera vez que estoy en un pantano, por eso me alegra que me acompañen dos expertos. Podría ser tu última visita, nunca se sabe. Gracias. Animales que cazan utilizando una luz que nosotros no podemos detectar. Islas flotando sobre gases que no percibimos y fuerzas invisibles que crean momias que duran miles de años. Me estoy adentrando en un pantano de Luisiana para continuar con nuestra cuenta atrás de las 40 cosas más asombrosas que jamás podremos ver a simple vista. entiendo que a la gente le guste venir aquí. En estos momentos me siento más aislado de la civilización que nunca. ¿Aislado? Sí, parece como si no hubiera nada alrededor. Te sorprendería saber la cantidad de cosas que nos rodean ahora mismo. Una de esas cosas ocupa el puesto 32 de nuestra lista. El baile en cámara lenta de la muerte. Hay algo que puede verse en un entorno acuático y húmedo como este. Mejor que casi en ninguna parte. Cuando las plantas y animales muertos como este se descomponen, bacterias, hongos y animales microscópicos se alimentan de sus grasas, proteínas y azúcares. ¿Por qué es invisible esta danza de la descomposición? Bueno, hay cosas que son invisibles porque son demasiado pequeñas para que podamos verlas, demasiado rápidas para que las perciba el ojo humano o porque forman parte de un espectro que no vemos. Pero otras cosas son invisibles porque suceden demasiado lentamente. Para hacer visibles esos procesos hay que acelerarlos con la fotografía de lapso de tiempo. Aquí hemos comprimido en 30 segundos las 40 horas que tarda en descomponerse un ratón. Mientras los insectos carroñeros lo devoran desde el exterior las bacterias microscópicas lo atacan desde dentro. Los gases que liberan parecen reanimarlo hasta que el cuerpo queda reducido a un montón de pelo. Al grabar una imagen cada varios minutos horas o incluso días la fotografía en lapso de tiempo abre una ventana diferente al mundo invisible acelerando los procesos. y nos revela cómo los habitantes invisibles del pantano no descansan nunca ni dejan de devorar a los muertos en un eterno proceso de reciclaje. Pero en el fondo del pantano el proceso invisible de la muerte se desarrolla de una forma completamente distinta. Lo que nos lleva al puesto número 31 de nuestra lista es la máquina fabricante de momias del pantano. La casi ausencia total de oxígeno mantiene alejados del fondo del pantano a los depredadores diminutos. Por eso todo lo que cae al lecho del pantano se conserva en un estado de momificación natural. Un hecho que nuestros antepasados conocían bien. En Europa usaban las turberas como neveras medievales para almacenar mantequilla e incluso cadáveres. Antiguamente incluso usaban los pantanos para conservar a las víctimas de los sacrificios humanos. Estos cadáveres de los pantanos quedaban momificados en las ciénagas y eran rescatados en fechas especiales cuando volvían a reunirse con sus familiares. La falta de oxígeno aquí abajo crea otra amenaza invisible. Es el número 30 de nuestra lista de nuestra lista la amenaza del metano. Cuando la materia vegetal se convierte en turba libera metano también conocido como gas del pantano. Quiero ver el metano ¿podemos oler un poco de gas metano? Sí, pero no a la vieja usanza sé que has comido caimán. Hablaba de metano del fondo del pantano. Generalmente sale a la atmósfera en forma de burbujas invisibles pero a veces queda atrapado y explota millones de años más tarde causando una enorme destrucción. La acumulación de metano en unos grandes almacenes de Los Ángeles en 1985 provocó una explosión que hirió a 23 personas. Pero igual que puede matar sin anunciarse el metano puede dar la vida al menos a las algas. A un momento mira esto. Parece un montón gigantesco de lodo en medio del pantano. Pero son algas, Matt. ¿Algas? Sí. Parecen los excrementos de una ballena que ha cenado comida mexicana. Mala comida mexicana. Eso parece lodo y yo siempre había pensado que las algas eran verdes. Ahora no son verdes porque están conservando su energía. El fondo del pantano no recibe mucha luz del sol así que lo que ocurre es que están dormidas. Pero en cuanto el sol alumbra más las algas dormidas cobran vida y de ellas brotan diminutas estructuras en forma de látigo que las propulsan a través de su mundo invisible. Luego para conservar la energía cuando el sol pierde fuerza los pequeños propulsores se despegan. Es como si se nos cayeran los brazos cuando no tuviéramos hambre y que cuando alguien empezara a preparar unas hamburguesas nos crecieran unas nuevas extremidades. Exacto. Pero las algas no tienen la fuerza suficiente para flotar en la superficie del agua en posición vertical. Para eso cuentan con un ayudante invisible el gas del pantano. ¿Y esas pequeñas burbujas? Eso es metano es lo que las mantiene a flote. Eso significa que las algas no se limitan a flotar gracias a la tensión de la superficie. La sostiene un gas el metano que sube de la descomposición que se está produciendo en el fondo del pantano. Es increíble. El gas del pantano invisible es tan poderoso que crea algo que apenas puedo creer que esté viendo. Es una leyenda de los pantanos del sur que ha fascinado e incluso ha costado la vida a sus habitantes durante cientos de años. Y figura en el puesto 29 de nuestra lista lo llamaremos la tierra que no estaba allí. Fíjense en esta isla. Parece lo bastante sólida para caminar sobre ella. ¿Y lo es? Bueno, más o menos. Solo si tenemos mucho cuidado. Porque lo que no podemos ver es que esto no es tierra sólida. Es una isla flotante hecha de turba. Se creó cuando el gas que sube de forma incesante desde el fondo arrancó una masa de turba del lecho del pantano. Así de poderoso es el invisible gas del pantano. Aunque podríamos pasarnos semanas aquí sin saber que existe. Si andas por esas islas a veces puedes encontrarte un agujero de este tamaño. Sí. Y te hundes. Por eso, cuando sales de caza llevas la escopeta así. De esa forma, si te caes, los extremos de la escopeta impiden que te hundas del todo. Aunque nosotros hemos salido a la caza de lo invisible, esta mañana también hay cazadores de patos, algunos de los cuales desearían que los invisibles fuéramos nosotros. ¿Qué hacéis? Estamos grabando. ¿Grabando qué? Nosotros intentamos cazar patos. Vamos, Brian. ¿Y tú por qué vienes aquí? Casi nos haces volcar. ¿Que os hago qué? Nada, nada, nada. Lo siento. Esto es ridículo, tío. Tenéis todo el puñetero día para grabar. Me he sentido aliviado cuando se ha ido ese tío. Aunque me ha decepcionado que una criatura haya permanecido oculta. Hasta ahora. Por fin vemos un aligator. Ahí tienes un caimán. Su nombre científico es aligator misisipiensis. Ese es el famoso aligator americano. Desde aquí parece que mide un metro y medio. Es un animal bastante grande. Yo no diría que los caimanes sean invisibles. Ahora lo podemos ver porque está tomando el sol. Pero hoy llevamos mucho tiempo en el pantano. Hay entre 200 y 300 caimanes en este lago y ese es el primero que vemos. Lo que estás diciendo es que nosotros no los hemos visto pero ellos sí que nos han visto. Así es. ¿Hasta qué altura pueden saltar? Casi la longitud de su cuerpo. ¿Entre 120 y 150 centímetros? ¿Y a qué distancia estamos del agua? No tanto. A mí no me mires. Tú has querido venir a verlos. Espero que este les parezca más suculento que nosotros. Como todo ser vivo de la Tierra, el aligator emite una fuerza que no podemos ver y que resulta vital para la existencia de un animal de sangre fría como este. Y esa fuerza ocupa el puesto 28 en nuestro repaso al mundo invisible. la luz infrarroja. El hombre moderno cuenta con todo tipo de tecnologías que le permiten ver lo que se oculta a sus ojos. Y Trevor ha traído uno de esos aparatos al pantano. Es un visor térmico. Si enfocamos al aligator con él, vemos que su silueta se recorta en color blanco y contrasta con todo lo que le rodea. Mira, apúntale. ¡Vaya! Está absorbiendo toda esa energía calorífica. Está regulando su temperatura corporal. ¿Es muy eficaz para captar el calor? Extremadamente eficaz. Los caimanes son ectotérmicos. Su temperatura corporal depende de la temperatura del ambiente donde se hallan. Totalmente invisible para nosotros, la luz infrarroja forma parte del espectro electromagnético que nos baña en todo momento de nuestras vidas. Pero la fracción de ese espectro que podemos ver, la luz visible es casi inconcebiblemente pequeña, menos de un uno por mil millones. Si todo el espectro electromagnético fuera una cinta métrica que rodeara la circunferencia de la Tierra, la luz visible equivaldría a poco más de dos centímetros. Cuando respiras puedo ver las líneas de calor. ¿De veras? Que calientan tu barba, sí. Como los infrarrojos son calor, cámaras especiales y otras máquinas nos permiten penetrar en sus secretos invisibles. Y esos instrumentos nos proporcionan un poder vital. Los ingenieros utilizan los infrarrojos para monitorizar el intenso calor que desprenden las torres de refrigeración o la pérdida de calor que sufre una casa cualquiera. Los infrarrojos nos muestran incluso la realidad invisible de lo que ocurre cuando encendemos el fuego de una cocina o nos permite ver cómo el calor del agua hirviendo se extiende por una taza. Pero que los infrarrojos sean invisibles para el ser humano sin la ayuda de tecnología especial no significa que sean invisibles para todos. Algunas criaturas poseen un órgano que tiene lo que podrían parecernos superpoderes. En el número 27 de nuestra lista ojos que pueden ver los infrarrojos. Estas aguas turbias son el hábitat de la mortífera serpiente Mocasín de Agua. Este asesino pertenece a la familia de las víboras de la que también forma parte la serpiente de Cascabel. Estas víboras tienen una hendidura sensorial entre los ojos y la nariz que utilizan para captar los rayos infrarrojos invisibles que emiten sus desafortunadas presas. Puede que a nosotros nos resulte difícil ver a este roedor. Pero la Mocasín de Agua lo ve así. Imposible que se le escape. A ti te veo bien. Sí. Pero tú eres una bestia de sangre fría. No capto tu calor. Yo no soy humano. Somos lo que comemos. Eso ya lo sabíamos. Será mejor que salgamos de aquí antes de que el caimán se dé cuenta de que nos hemos almorzado a su primo. He venido a un cementerio de aviones para descubrir cómo las tecnologías invisibles velan por nuestra seguridad incluso mientras las fuerzas invisibles se esfuerzan al máximo para atacarnos desde los cielos. Estamos repasando la lista de los 40 secretos más asombrosos invisibles para el ser humano. Y ahora vamos a cambiar el pantano por los cielos. Los siguientes seis puestos de nuestra lista proceden del mundo de la aviación. Dicen que volar es la forma más segura de viajar y que estadísticamente tenemos más probabilidades de morir en un accidente de coche que en uno de avión. Puede que eso sea cierto pero eso solo demuestra el inmenso poder del mundo invisible. Porque si lo pensamos bien todo lo relacionado con la aventura de volar depende de lo invisible. No vemos las inmensas fuerzas que nos hacen volar. No vemos lo que nos hace aterrizar suavemente. Y desde luego no vemos las fuerzas invisibles que trabajan constantemente pero sin dejarse ver contra el avión en el que viajamos a 9000 metros de altitud. Es probable que el mejor lugar para investigar esas fuerzas sea este. un centro al que vienen los aviones para ser reparados o reciclados. O donde son desguazados para aprovechar sus piezas. Y puesto que la tranquilidad es total y puedes acercarte a los aviones sin el estruendo de los despegues y los aterrizajes es aquí donde empezaré la búsqueda de la vida invisible del avión moderno. Comenzaré con una pregunta básica. ¿Cómo se sostiene un avión en el aire? La respuesta ocupa el número 26 de nuestra lista. Las dinámicas ocultas de la sustentación. Técnicamente no son las alas las que sustentan el avión sino el aire invisible que rodea a las alas. La curvatura del ala obliga al aire que está encima del ala a recorrer una distancia más larga. cuando el avión recorre la pista las moléculas de aire se mueven por encima de las partes curvas de las alas a más rapidez que por debajo de ellas. La presión del aire sobre las alas baja y el avión es propulsado hacia el cielo. Al mismo tiempo cuando las moléculas de aire chocan contra la parte inferior lisa de las alas las empujan hacia arriba como cuando sacamos la mano por la ventanilla de un coche en marcha. A una presión de 0,07 kg por centímetro cuadrado multiplicada por los casi 5.400.000 centímetros cuadrados de la superficie de las alas de un avión esta enorme sustentación es tan real como cualquier cosa que podamos ver. Pero como no lo vemos nos ponemos nerviosos cuando volamos. Nos has explicado cómo las alas generan la sustentación pero lo que quiero saber es cómo el avión se mantiene intacto soportando todas esas fuerzas. Oh Dios mío. Esto se hunde. He visto latas de cerveza más rígidas que esto. Lo cierto es que esta piel de aluminio es bastante más gruesa que la de una lata de cerveza aunque sin tener un grosor excesivo. Cuando gana altura su rigidez aumenta mucho porque el fuselaje de un avión es muy parecido a un globo. Al superar los 2.400 metros de altura la presión del aire en el exterior del avión desciende lentamente mientras que la presión interior se mantiene alta. el cuerpo del avión empieza a expandirse como un globo y su interior gana aproximadamente un 1% de espacio incremento que lamentablemente no se traslada a la separación entre asientos. Y cuando desciende el avión se desinfla lentamente. obviamente todo ese inflado y desinflado tiene su efecto invisible en el fuselaje del avión. Un proceso que ocupa el número 25 de nuestra lista la fatiga del metal. A medida que el avión se dilata y se contrae con cada aterrizaje y cada despegue se van formando millones de diminutas invisibles fisuras en su piel. Cada una tiene un milímetro de longitud y es mucho más fina que un cabello humano. Con el paso del tiempo se producen pequeñas fisuras y después de 30 o 40 mil aterrizajes esas fisuras pueden empezar a unirse. Nacen en los agujeros de los remaches o en los bordes de las ventanillas o de las puertas hasta llegar a cualquier diminuto e invisible defecto en el aluminio. Y al final las fracturas por estrés acaban uniéndose. Un avión viejo se cae a pedazos de forma invisible literalmente. Por eso aunque parezcan en buen estado estos aviones han sido retirados de la circulación. ¿Qué ocurre si esas fisuras se unen en pleno vuelo a 9000 metros de altura? Se producirá un fallo. Una pieza de ese fuselaje. ¿Qué significa un fallo? En este contexto suena a metáfora a eufemismo. Es una forma educada de decir que... Es una forma educada de decir que si las fisuras microscópicas crecen demasiado el resultado puede ser desastroso. Las moléculas de aire presurizado empiezan a salir por ellas. Si esa salida es demasiado rápida o el metal demasiado débil esa fuerza violenta puede romper una sección del fuselaje del avión. En un terrible incidente sucedido sobre Hawái en 1988 el vuelo 243 de Aloha Airlines sufrió de fatiga del metal, corrosión y descompresión explosiva a 7200 metros de altura. El avión perdió toda la mitad superior delantera del fuselaje desde la cabina del piloto hasta las alas. Aunque milagrosamente y a pesar de que hubo 65 heridos y murió un miembro de la tripulación el avión consiguió aterrizar. Está claro que ha ocurrido pero obviamente muy raras veces. Uno de los motivos por lo que ocurre pocas veces es porque las aerolíneas vigilan y analizan al detalle todos los aterrizajes y despegues de un avión por lo que siempre saben cuándo hay que retirarlo del servicio. Pero otro motivo es que la mayoría de los aviones están hechos de un compuesto de aluminio con un poder asombroso que se sitúa en el puesto 24 de nuestra lista el increíble metal autorregenerante. Cuando rayamos una pieza de aluminio con un punzón de metal saltan virutas invisibles de aluminio. En metales como el hierro este tipo de arañazos invisibles hacen que salga el óxido. Pero el aluminio se autorregenera por sí mismo. Cuando el metal reacciona con el oxígeno una capa de óxido de aluminio se extiende por el arañazo y continúa sellándolo hasta que cubre totalmente el hueco. La fuerza del óxido de aluminio es uno de los motivos por los que este asombroso metal es tan resistente a las inclemencias del tiempo y tan adecuado para la construcción de aviones. Los aviones están también diseñados de forma que las microscópicas fisuras no se interconecten y no se unan. Como resultado un fallo en pleno vuelo sería ahora tan raro que podemos definirlo como un peligro invisible que virtualmente no sucede nunca. Pero la aviación moderna cuenta con secretos invisibles que son mucho más comunes. Y el despegue de nuestra lista nos permitirá conocer el aire sangrado, los rayos cósmicos que pasan a través de nosotros como si fuéramos invisibles y el peligro invisible más mortífero del cielo. Estamos en la cuenta detrás de los 40 fenómenos más asombrosos invisibles para el ser humano. Y para ello hemos cogido altura a bordo de un avión. Ha llegado la hora de ponernos el cinturón de seguridad y de experimentar las fuerzas ocultas que actúan sobre los pasajeros de un vuelo. Y por suerte, ¡Hola! Me ha tocado el asiento del medio. Cuando despegamos la atmósfera del exterior decrece y se enfría. Al aproximarnos a una altitud de 9.000 metros o la altura del Everest necesitaríamos una bombona de oxígeno para sobrevivir en el exterior donde las temperaturas alcanzan los 30 grados bajo cero. Pero la vida invisible se desarrolla incluso aquí. Algunos de los tardígrados y otras de las criaturas que hemos conocido en la hierba han llegado hasta aquí arriba y están flotando fuera de nuestras ventanillas ajenas a unas condiciones que podrían matar a más del 99% de la vida sobre la Tierra. Pero la mayor sorpresa de este vuelo es lo que está pasando dentro del avión. De hecho, el aire que estoy respirando guarda un secreto invisible. Y ocupa el número 23 de nuestra lista. El aire sangrado. ¿De dónde sale el aire que respiramos en los aviones? ¿Tienen depósitos de oxígeno? No. El aire viene del aire exterior. Es aire sangrado del compresor situado en la parte delantera del motor. Una pequeña parte de ese aire se traslada al sistema de ventilación del avión. Este aire sangrado del compresor llega al motor. Es presurizado y alcanza una temperatura de 450 grados. En ese momento está muy caliente porque el aire comprimido está muy, muy caliente. Posteriormente se enfría a la temperatura de la cabina, se mezcla con el aire de la cabina, se filtra y luego sale por estos conductos. Pero cuando el aire pasa por el motor del avión, recoge aceites atomizados del motor y otros productos químicos tóxicos. Y ese aire es bombeado a la cabina. La mayoría de los expertos opina que es inofensivo. Pero hay algunos que sostienen que esas partículas invisibles pueden provocar dolores de cabeza, vómitos y fatiga. Todos los años se registra un centenar de incidentes que podrían estar relacionados con ese aire. En Estados Unidos despegan 50.000 vuelos al día, lo que significa que es un porcentaje mínimo. Pero a 9.000 metros de altura, hasta el peligro invisible del aire sangrado, ocupa un lugar secundario frente a un bombardeo invisible procedente del espacio. Nos afecta allá donde vamos, pero en ningún lugar más intensamente que aquí arriba. En el número 22 de nuestra lista, los rayos cósmicos. Cuando el avión alcanza su altitud de vuelo, los rayos cósmicos se convierten en una seria preocupación. ¿Qué son los rayos cósmicos? Proceden del espacio. Bombardean la Tierra constantemente. Generalmente suelen ser fragmentos de átomos que posiblemente han perdido sus electrones y pueden penetrar en la delgada piel de un avión. procedentes de todas las direcciones del universo, la mayoría de los rayos cósmicos empezaron su vida como átomos básicos de, por ejemplo, hidrógeno y helio. Pero las explosiones de estrellas los aceleran hasta casi alcanzar la velocidad de la luz y los transforman en partículas de alta energía que viajan lanzadas hacia la Tierra. Por suerte, nuestra atmósfera nos protege de ellos. Al menos, mientras estamos en la superficie. Cuando la radiación cósmica choca contra la atmósfera, interactúa con las moléculas que encuentra allí, principalmente oxígeno y nitrógeno, y empieza a cargarse otra vez de electrones y enseguida se convierte en un pequeño átomo de hierro aislado que cae a la Tierra inofensivamente. Pero aquí, a 9.000 metros de altura, cerca del espacio, la historia es muy diferente. Si tomas un vuelo transcontinental, recibes aproximadamente la radiación de una radiografía del tórax, o quizá la mitad de la radiación de una radiografía del tórax. Pero por terrible que pueda sonar eso, muchos expertos sostienen que ni siquiera quienes vuelan con frecuencia sufren un riesgo real por sufrir una mayor exposición a los rayos cósmicos. una de las cosas que hay que decir de la radiación en general es que si llevamos una dieta sana y evitamos una radiación innecesaria puedes permitirte gastar tu presupuesto radioactivo en un avión. Pero aunque gastemos nuestro presupuesto radioactivo en un avión, en algún momento tendremos que aterrizar. Y cuando lo hagamos, el mundo invisible nos estará esperando. De hecho, está viviendo dentro de nosotros y a nuestra cuenta. Así que prepárese para conocer a la criatura invisible más extraña que pueda imaginar. Usted. Humo. Las personas vemos menos del 1% de lo que nos rodea. El 99% restante es invisible. Estamos repasando las 40 cosas más asombrosas que son invisibles al ojo humano. Y una de las más increíbles y a veces más perturbadora de esas cosas invisibles somos nosotros. Nuestro cuerpo es un mundo en sí mismo. Tenemos incluso nuestras propias atmósferas que emiten aire y detritus a nuestro alrededor alimentadas por nuestro propio calor interno. Mientras caminamos por la vida somos felizmente ignorantes de los miles de millones de organismos que nos consideran su hogar. Bienvenido a su propio planeta invisible donde usted no está solo. Un lugar estupendo para conocer a estas criaturas es este. Una peluquería de una pequeña ciudad. Como muy bien sabe el profesor Gary Settles. Ahí está la peluquería. Muy bien, perfecto. Gary es un experto en la ciencia de lo invisible. ¿Qué es lo que se hace? Hola. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. Hola. La peluquería parece limpia. El aire parece puro. Pero Gary sabe que incluso el entorno más limpio no puede evitar resultar contaminado por el más extraño pero común de los agentes contaminadores de nuestros hogares. Es el número 21 de nuestra lista. El polvo humano. Este es un experimento que puedes hacer en tu casa. Si pasas el dedo por la parte superior del frigorífico Bien. Recogerás esta especie de polvo doméstico marrón y resbaladizo. El polvo, sí. Es bastante común. Es piel humana entre un 70 y un 90%. De hecho, entre 30.000 y 40.000 células cutáneas muertas llueven de mi cuerpo cada minuto. Flotan a mi alrededor hasta que finalmente se posan en el suelo. Pero no por mucho tiempo. La piel que perdemos es un festín para unas criaturas inofensivas pero de aspecto terrible que comparten nuestras casas, nuestras oficinas e incluso nuestras camas. Y ocupan el puesto 20 de nuestra lista. Los ácaros del polvo. Los ácaros del polvo nos rodean por todas partes. Hay millones en una simple almohada. Entonces, estos ácaros del polvo se comen nuestra piel muerta y luego excretan unas heces que nos causan alergia, literalmente. Exacto. Esto es terrible. Se lo enseñaré. Ey, amigos, mirad esto. Gary me ha dicho que estamos perdiendo piel constantemente. Y esta es la criatura que se la come. Esto es un ácaro del polvo. ¿Veis esa cosa con forma de langosta? Pues es invisible. Santo cielo. Se está celebrando un bufé a nuestro alrededor. Se están dando un banquete. Estos bichos se están zampando toda la piel que se nos cae. Dios mío. Estas criaturas descienden de las arañas. Son arácnidos. Tienen ocho patas. Tampoco me gustan las arañas. Y desde luego no me gustan los ácaros. Por suerte no están en mi cara. Sería terrible tener arañas paseándose por la cara. No quería decírtelo pero hay muchos bichos como estos en tu cara. ¿En esta cara? Sí. Gary está hablando de uno de los aspectos más sorprendentes del mundo invisible. El hecho de que nos guste o no los seres humanos somos el hogar de un universo de organismos. No millones sino miles de millones de criaturas viven en nuestro cuerpo y de nuestro cuerpo. Y todo empieza con el número 19 de la lista. Nuestra increíble piel bacteriana. Me estoy mirando de cerca y lo único que veo es mi increíblemente agraciado rostro. ¿Dónde están esos bichos? Si pudieras verla a través de un microscopio tu piel parecería la superficie de un planeta lleno de alienígenas. Mi piel solo ha estado esterilizada una vez cuando yo estaba en el útero materno. Desde el momento en que nací empezó a estar colonizada. Y ahora los folículos pilosos de la superficie de mi piel dan sombra a una bulliciosa metrópolis habitada por millones de bacterias. Afortunadamente la mayoría de ellas no solo son inofensivas sino que nos ayudan desplazando a bacterias más peligrosas que de lo contrario ocuparían ese espacio y podrían hacerme enfermar. Pero las bacterias son una cosa y los animales vivos y que respiran son otra. Y estoy a punto de encontrarme cara a cara con un animal que llama casa a mi cara. Prepárense para conocer al número 18 de nuestra lista los invasores de las pestañas. Fíjate en tus pestañas. Ve, las veo frondosas. No te hará gracia saber esto pero hay unas criaturas diminutas viviendo ahí llamadas Demodex foliculorum. Viven en los folículos pilosos y son pequeños ácaros. Puede que sean diminutas pero hay muchísimas. Hay unos dos millones viviendo en las raíces de mis pestañas y cejas alimentándose de grasa cutánea y células muertas. Salen por la noche para aparearse mientras duermes. Ah, estás de broma. ¿Estás diciendo que mientras duermo estos tíos se lo montan en mi cara? Sí, señor. Francamente, hablar de todos estos organismos que viven en mi cara y que la consideran su hogar, su planeta, hace que quiera deshacerme de ellos. Dave, necesito un afeitado. Pero como estoy a punto de descubrir, incluso algo tan sencillo como eliminar el vello facial se convierte en una operación horrible cuando descorres el velo de lo invisible. Por eso, el número 17 lo ocupa el horror oculto del afeitado. La navaja parece estar tan afilada como, bueno, como una navaja de afeitar. Pero lo que no podemos ver es que está tan mellada y roma como un rastrillo herrumbroso. Bueno, ahora empezaremos a eliminar de mi cara la flora y la fauna indeseadas. En todo caso, tendré la cara más suave que antes. No te va a quedar ni uno. Mis folículos pilosos secos son tan fuertes como el alambre de cobre. Y la espuma de afeitar disuelve sus aceites protectores, permitiendo que el agua penetre y ablande la queratina. Ahora mismo los de Modex piensan que están en plena fiesta de espuma, como si estuvieran de vacaciones en Cancún, ¿verdad? Tú has estado allí, ¿eh, Gary? Vamos, profesor. Ahora usaremos el hacha. Vamos allá. La navaja se desliza suavemente por mi piel, pero lo que no puedo ver es que está causando estragos invisibles. Todos hemos visto estos dibujos en los anuncios de maquinillas de afeitar, pero esto es lo que sucede de verdad. desde el punto de vista de las bacterias, esto es como si llegara una cuchilla gigante del espacio y talara todos los árboles del bosque. Mi carne también recibe lo suyo. Sufre pequeños cortes en la superficie que se llenan con minúsculos océanos de sangre que emana de mis capilares rotos. Vista de cerca la navaja de Dave está cubierta de medio millón de células cutáneas y millones de bacterias. Por eso fricciona mi rostro con una solución azul que se elaboró por primera vez en una bañera de Brooklyn en 1947. Es barbicide, un poderoso asesino de bacterias y hongos. El resultado es una aniquilación instantánea. Bueno, creo que el caballero ya está listo. Me siento agotado. Como si hubiera estado en una batalla, un combate entre todas las bacterias de mi rostro y yo. Y sí, tengo algunos cortes, pero deberíais ver cómo ha quedado el otro. Adiós, Dave. Salgo mejor de lo que he entrado. Pero Gary me tiene reservada una sorpresa. Volveremos a su laboratorio, donde ha conseguido fotografiar el fenómeno que ocupa el número 16 de nuestra lista, los vientos invisibles. Para ello, utiliza un asombroso proceso llamado fotografía Slieren. Se basa en el hecho de que la luz viaja a velocidades ligeramente diferentes a través de temperaturas diferentes. Más lentamente a través del aire frío y a más velocidad a través del caliente. Háblame del efecto Slieren. Cuanto más caliente está el aire, a más velocidad viaja la luz aunque solo sea un poco más rápido y eso hace que la luz se desvíe adquiriendo un ángulo extremadamente pequeño. Eso se llama refracción. La fotografía Slieren capta la luz que se desvía debido a esas ligeras diferencias de temperatura y la convierte en una imagen visible. De esa forma, las corrientes invisibles de aire que fluyen a nuestro alrededor cobran vida de una forma desconocida hasta ahora para el ser humano. Gary y sus alumnos han explorado los asombrosos efectos de la fotografía Slieren en nuestros actos cotidianos más rutinarios. Con lo que ha conseguido abrir una extraordinaria ventana a los ciclones invisibles que se generan alrededor de una tos, de un disparo o incluso de las narices de nuestros mejores amigos. El aliento de este perro, por ejemplo, sale disparado hacia abajo, lejos de lo que está olfateando. Es uno de los trucos más ingeniosos de la evolución canina porque le permite inhalar el aroma puro de su objetivo. Una Smith & Wesson 500 Magnum. Vemos con toda nitidez la línea de la onda de choque que sale del cañón, seguida por oleadas invisibles de gas propelente. Las ondas de sonido emitidas por una trompeta parecen permanecer en el aire delante del instrumento, la música hecha visible. Pero lo más asombroso que nos revela la fotografía Slieren somos nosotros. Pongámoslo en práctica. ¿Bien? ¿Me siento aquí? Justo delante del espejo. Estoy a punto de experimentar un fenómeno que nos rodea a todos constantemente. Y ahí te ves con todo tu aire caliente visible. ¡Oh, Dios mío! Y gracias a la fotografía Slieren podemos revelar el fenómeno número 15 de nuestra lista. El penacho térmico humano. O sea que este es el calor que emano, la atmósfera que existe alrededor de nuestro cuerpo. Ese es tu penacho térmico. Es asombroso. Y el calor emana hasta de mis dedos. Sí. Porque tu piel está más caliente que el aire que la rodea. Hecho humo. Sí. Es como si fuera un mago. Humo. Las cámaras de infrarrojos tradicionales también nos permiten visualizar el calor invisible. Pero no así. Aquí no estamos viendo superficies, estamos viendo el aire. Y lo que ves son las diferencias de temperatura en el aire. ¿Y qué ocurre cuando introducimos el calor extremo? Tengo aquí un encendedor. Empieza con el butano, deja salir un poco de gas. Bien, ahora estoy apretando el botón. El gas butano es más pesado que el aire, por lo que debería caer. Al principio se queda atrapado en el aire caliente. Se ve como baja. Sí. Se queda atrapado en mi penacho, ¿verdad? El butano es más denso que el aire, se queda atrapado en tu penacho y cuando lo enciendes... ¡Oh, Dios mío! Parece un géiser. Es increíble. Y esto no es butano. Esto es el aire caliente... Sí. ...que sube y forma turbulencias. Y ahora, cuando observamos mi penacho, nos parece mucho menos impactante. Y eso obedece a la diferencia de calor de este aire caliente. Está mucho más caliente. Es asombroso. Ahora puedo manipular este flujo de aire caliente. Sí. Esto es pura física. La física hecha visible. El spray creará una gran turbulencia. La asombrosa realidad invisible que nos revela Slieren solo puede ser fotografiada en lugares como el laboratorio de Gary. Pero hay fuerzas similares revoloteando a nuestro alrededor cada minuto del día. Y alrededor de nuestros coches. Porque convierten el aire en una fuerza mortífera que puede derretir hasta la goma de nuestros neumáticos y convertir un circuito de carreras. ¡Allá vamos! En un país de las maravillas iluminado que jamás hubiéramos pensado que estuviera ahí. Estamos repasando los 40 fenómenos más sorprendentes invisibles al ojo humano. Y un lugar en el que lo invisible nos atrapa con su puño de hierro es al volante de nuestro coche. Así que, ¿qué mejor lugar para conocer sus secretos que un circuito de carreras? ¡Diandra! ¡Matt! Encantado de conocerte. Igualmente. Creo que tú escribiste el manual de física de la NASCAR. Así es. ¿Podrías explicarme entonces las fuerzas invisibles a las que se enfrentan estos coches de carreras? No me limitaré a explicártelas. Podrás experimentarlas tú mismo. ¡Suena como un terremoto! ¡Estoy impaciente! ¡Vamos! Cada vez que subimos a un coche tenemos que luchar contra una fuerza invisible que generaciones de diseñadores de coches han intentado domar. Ocupa el puesto 14 de nuestra lista. El océano de aire. ¿Cuál es la principal fuerza invisible a la que deben enfrentarse estos pilotos? La más importante es el aire. Es como el agua. Así que cuando un coche atraviesa el aire hace lo mismo que cuando tú caminas a través del agua. Debes apartar las moléculas de aire para poder avanzar. ¡Qué interesante! Jamás habría pensado que el aire fuera un fluido. Pues lo es. Por eso mientras hablamos estoy rodeado por miles de millones de moléculas de aire. Y puedo moverlas. Ahora mismo acabo de mover miles de millones de moléculas de aire. Exacto. Vemos a cámara lenta como mi brazo sencillamente aparta las moléculas a un lado. Pero cuando un bólido va lanzado a 330 kilómetros por hora las moléculas de aire chocan contra él porque no tienen tiempo de apartarse de su camino con la suficiente rapidez. ¿Y cómo se las arreglan esos coches con esa fuerza invisible? Están diseñados para optimizar esa fuerza y ofrecer la menor resistencia posible al aire para que el aire pase por encima del coche lo más suavemente posible. Por eso los diseñadores de coches se valen de túneles de viento para hacer visible lo invisible. Líneas de humo peinan cada centímetro de un coche moderno buscando cualquier obstáculo que interrumpa el flujo de aire. En muchos de los modelos actuales hasta el ángulo más pequeño está diseñado para minimizar esa resistencia invisible. Por eso la mayoría de los coches modernos tiene esa extraña forma oblonga. ¿Y qué me dices de esto de aquí? ¿Qué es? Se llama splitter, es un difusor y su misión es aumentar la carga aerodinámica del coche. Cuando las moléculas de aire chocan contra el frontal del coche el splitter atrapa algunas de esas moléculas. El poderoso vórtice crea una zona de alta presión que empuja hacia abajo la parte delantera del coche. Sin el difusor el flujo de aire se acumularía debajo del auto generando sustentación necesaria para los aviones pero potencialmente desastrosa para los coches. Cuando las moléculas pasan por la parte trasera del coche un alerón trasero cumple la misma función que el splitter delantero pero por un motivo invisible diferente. El spoiler trasero cumple otra función. Cuando el aire llega a la parte trasera del coche fluye a mucha velocidad y cuanto más rápido se mueve el aire menor es la presión pero queremos que haya presión porque genera carga aerodinámica. Entiendo. El splitter genera carga aerodinámica delantera y el alerón trasera. Esa carga empuja las ruedas traseras contra el suelo. Eso significa agarre y agarre significa velocidad. Allá vamos otra vez. Estoy loco por subirme al coche. Vamos. Es un mono muy fino. Será la primera vez que subo un coche de 700 caballos capaz de correr a 330 kilómetros por hora. Bien, deseenme suerte. Te quiero, mamá. Allá vamos. Estamos volando. Vamos a 250. Pero estas curvas son increíbles. Mientras el difusor y el alerón de mi coche generan carga aerodinámica y empujan a las ruedas contra la pista, una nueva fuerza invisible entra en acción. Porque cuando conducimos nos deslizamos sobre el número 13 de nuestra lista. El río de goma derretida. A partir de los 150 grados de temperatura las moléculas de los neumáticos del coche se licúan y extienden una capa invisible de goma derretida de 0,025 milímetros de espesor. Este río pegajoso proporciona agarre lo que mejora la tracción del coche permitiéndole ir más rápido. Pero para proteger a los pilotos de los efectos de un calor excesivo los mecánicos usan cámaras infrarrojas como esta para monitorizar sus coches. Y esas cámaras abren una ventana espectacular a lo que de verdad está pasando detrás del volante y debajo del capó. Lo que nos lleva al número 12 de nuestra lista. La termodinámica de las carreras de coches. Todo resplandece en un patrón térmico que nuestros ojos no perciben. Las zonas amarillas y rojas son zonas de calor. Las zonas azules son más frías. La parte inferior del coche irradia un calor intenso sobre la pista iluminándola. La propia pista resplandece debido al calor de los neumáticos en claro contraste con el azul frío de las gradas. Y a 37 grados el calor corporal de la gente apenas destaca frente a las carrocerías de los coches mucho más calientes que irradian un patrón multicolor de infrarrojos. Este motor supercaliente parece resplandecer a través del capó. Y el simple contacto de una mano humana más fría deja una breve y fantasmal marca en el ardiente neumático delantero. ¡Ha sido fantástico! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué te ha parecido? Ha sido increíble. Son las fuerzas invisibles más divertidas que he experimentado. Lo has hecho muy bien. Estamos orgullosos de ti. Sí, me alegro. ¿Qué estamos viendo aquí? Son los infrarrojos de tus neumáticos después de salir de la pista. ¿Estamos viendo la firma térmica de los neumáticos? Exacto. Este es el neumático que está más caliente. Sí. Es mi neumático trasero. ¿Qué significa eso? Puede que haya sentido que cuando aceleras el coche sale impulsado hacia adelante. Sí. Y cuando giras a la izquierda el coche va de izquierda a derecha. Sí. Cuando aceleras saliendo de una curva fuerzas mucho ese neumático trasero derecho. Por eso se calienta más que los otros. Si el neumático delantero izquierdo hubiera estado muy caliente sabríamos que pisas mucho el freno al entrar en la curva. No, eso significa que he conducido de forma agresiva. Exacto. Prueba científica de que sé lo que tengo que hacer al volante. Me he sentido como un piloto de carreras. La humanidad necesitó miles de años para desarrollar tecnologías que le permitieran vislumbrar lo invisible. Pero aquí llega otro secreto. Porque algunos habitantes de la Tierra han dispuesto de ese tipo de tecnologías desde hace mucho tiempo y como equipamiento de serie. Por eso mientras nuestra cuenta atrás se acerca al número uno prepárense para conocer a unos insectos con sensibilidad magnética los mosquitos buscadores de dióxido de carbono y saber lo que pasa cuando nos pica una abeja. Ah, y por qué es virtualmente imposible matar a una mosca con la mano. Hemos elaborado una lista con las 40 cosas más sorprendentes invisibles al ojo humano. Para desvelar los siguientes siete puestos de la lista volveré a Luisiana con mi guía Brian, la bióloga Susan Mopper y su ayudante André. Aquí conoceremos a unas criaturas con superpoderes invisibles. El único problema es que esas criaturas son insectos. Ya hemos vuelto al pantano y yo odio a los insectos. Es por aquí, ¿verdad? No tenemos que ir demasiado lejos para encontrar insectos, flores y arañas. Me preocupan más los cajones armados con machetes. Como si fueran alienígenas procedentes de otro planeta, muchos de esos insectos poseen poderes con los que nosotros solo podemos soñar. Se orientan con espectros de luz que nosotros nunca vemos y se comunican gracias a sustancias químicas que nosotros no podemos percibir. Nunca me han gustado las arañas. A medida que nos adentramos en el bosque aumentan las probabilidades de encontrarnos con uno de los enemigos mortales del hombre. Es un asesino diminuto que utiliza lo invisible para chuparnos la sangre. En el número 11 de nuestra lista, el misil guiado de la naturaleza, también conocido como mosquito. Adiós. Ya están aquí los mosquitos. Sí, aquí hay muchos. Un momento. Espera. ¿Te han picado? Estás lleno de mosquitos. Nos están comiendo vivos, colega. ¿Cómo pueden seguirme? Vas dejando un rastro de dióxido de carbono. ¿Cuando respiro? Sí. ¿Y eso abre el apetito de los mosquitos? Exacto, sí. Deja de respirar, así no te encontrarán. Claro. Cuando camino, respiro con normalidad. Pero lo que no podemos ver es que de mis pulmones emana una nube de dióxido de carbono que deja un rastro que se disipa en la atmósfera. Aunque parezca increíble, este mosquito puede percibir mi rastro de CO2 a 800 metros de distancia. un rastro que le lleva directamente hasta su última víctima, en este caso, yo. ¡Dios! Y un mosquito puede percibir algo más que mi CO2. Cuando me muevo, mis glándulas sudoríparas liberan ácido láctico y el mosquito también es capaz de localizar ese invisible rastro. Desafortunadamente para el hombre, la diabólica habilidad del mosquito para atacarnos tiene consecuencias mortales. Los mosquitos transmiten la malaria, el virus del Nilo Occidental, la fiebre del dengue, la fiebre amarilla y otra docena de enfermedades más. Sus picaduras matan más personas que ningún otro animal de la Tierra, unas dos millones al año. Pero los mosquitos no son las únicas criaturas que nos atacan en este bosque y que usan el mundo invisible para hacerlo. Nuestra cuenta atrás ha llegado a los diez primeros entre los fenómenos más sorprendentes del mundo invisible. Y eso nos lleva a otro grupo de guerreros, los insectos sociales. Estas criaturas se comunican tan bien entre ellas que sus sociedades rivalizan con la humana en cooperación, división del trabajo e incluso la capacidad de librar guerras. El puesto número diez de nuestra lista lo ocupa la comunicación química. Mirad, chicos. Esto es un hormiguero de mortíferas hormigas de fuego. Sí. Parece que hay poca actividad. ¿Estará abandonado? No, está muy activo. Hay miles, puede que millones de hormigas ahí debajo. Fíjate. ¿Y es seguro pasar el dedo por su casa? Solo si lo haces muy rápido. ¡Dios mío! Ahí las tienes. ¿Cómo coordinan su ataque? ¿Hablan entre ellas? Se comunican por medio de señales químicas. El camino de las hormigas parece seco y normal. Pero lo que no podemos ver es que brilla debajo de las invisibles feromonas. Señales químicas que usan las hormigas para marcar su camino. Miles de hormigas siguen este camino invisible como si fuera una autopista bien señalizada. Las feromonas invisibles influyen en miles de especies incluyendo mamíferos. Las feromonas provocan respuestas automáticas tan poderosas que hacen que quienes son sensibles a ellas estén tan programados como los zombies. El impulso para reunirse para aparearse para relajarse y para huir todos esos impulsos son consecuencia de una ducha invisible de feromonas. A medida que nos adentramos en el bosque tenemos que esforzarnos para ver el mundo invisible que nos rodea aunque millones de ojos vigilan nuestros pasos. Espera. ¿Qué es eso? ¿Una araña o un caballo? Dios mío es enorme. Es una araña es una araña de jardín una variedad de la araña de jardín. Lo asombroso es que me cuesta mucho ver la tela de araña y debe de tener una longitud de más de dos metros. La tela de araña es virtualmente invisible por eso los insectos voladores quedan atrapados cuando la atraviesan. Es difícil no ver a esta enorme araña de jardín pero lo que no podemos ver es lo que están tejiendo a nuestro alrededor miles de diminutas e invisibles arañas en los 10 metros cuadrados de bosque que estamos investigando. Pero si quieren sobrevivir tendrán que escapar de la increíble sensibilidad de un órgano invisible diseñado para penetrar en un mundo totalmente indetectable para nosotros. El número 9 de nuestra lista lo ocupan los ojos más grandes de la Tierra. Los ojos compuestos de esta libélula consisten en 30.000 diminutas unidades ópticas llamadas o matidios. Cada una apunta en una dirección diferente permitiéndole ver de golpe casi todo lo que le rodea. Su capacidad para captar hasta los menores movimientos le permite ver la llegada de las cosas a cámara lenta. y la libélula no es la única como saben todos aquellos que han intentado matar una mosca. Lo que nos lleva a hablar del mejor mago escapista de la Tierra. El número 8 de nuestra lista lo ocupa el Houdini de la naturaleza. Estoy hablando de la mosca común que posee esa misma habilidad para ver movimientos invisibles para nosotros gracias a que puede percibir las cosas en cámara lenta. Así es como funciona ese poder. Cuando queremos matar a una mosca nuestra mano tarda la trigésima parte de un segundo en asestar el golpe. Pero para la mosca eso es una eternidad. Como no tiene ningún problema en ver venir la mano cartografía la trigonometría del golpe y empieza a aletear a un ritmo de 200 aleteos por segundo. La mosca ha volado mucho antes de que nuestra mano haya bajado. Pero este tipo de ojos diseñados para detectar los movimientos más pequeños no sirven para ver los objetos en reposo. Un hecho que es una auténtica suerte para la araña pero fatal para la mosca. A pesar de sus increíbles poderes de percepción las moscas no pueden detectar la tela de araña. No la ven. Es invisible para ellas. Exacto, es invisible y cuando atrapan algo en ella la tela se rompe lo que significa que... No me apetece estar aquí con tanto insecto ¿vale? No soy tan valiente como parece. Pero como estoy a punto de descubrir en el bosque invisible las arañas y los mosquitos son inconvenientes menores comparados con las abejas. Ahí están las abejas ¿verdad? Sí. Muchas abejas Al igual que las hormigas esos insectos sociales dependen casi por completo del mundo invisible para sobrevivir. Buscar comida exige una labor casi detectivesca. Fijémonos en esta abeja. Dispone de una herramienta muy útil que figura en el número 7 de nuestra lista la abeja magnética. Unos gránulos ricos en hierro incrustados en su estómago le permiten detectar las líneas magnéticas que salen del núcleo de hierro fundido de la Tierra y que le ayudan a orientarse. Los chinos descubrieron la existencia del campo magnético de la Tierra cuando inventaron la brújula en el siglo VIII. Pero las abejas llevaban ya millones de años disfrutando de esa habilidad. Y eso no es todo. Las abejas tienen otro poder que ocupa el número 6 de nuestra lista el supersentido electroestático. Tanto las abejas como las flores generan una diminuta carga electroestática invisible para nosotros. Cuando una abeja aterriza en una flor para alimentarse su carga electroestática hace que el polen de la flor se pegue a ella pero también agota la carga de la flor que tardará varias horas en volver a cargarse. La siguiente abeja que pasa puede ver inmediatamente que la carga de la flor está vacía y que no merece la pena perder el tiempo. Hemos llegado a los 5 últimos de los 40 fenómenos más asombrosos invisibles para el ser humano. Y eso nos lleva al poder invisible que utilizan las abejas para coordinar sus ataques. Algo tan ingenioso que ni siquiera puede igualarlo la más moderna escuadrilla de aviones de combate. En el número 5 de nuestra lista la señal de ataque invisible. No sé qué estás diciendo. Cuando nos pica una abeja el aguijón sigue vivo y nos bombea veneno durante un minuto como máximo. Al mismo tiempo una sustancia llamada acetato de isoamilo envía un olor semejante al del plátano que atrae a otras abejas. Las abejas lo siguen y pican a todo aquello que lo emite. Por eso la colmena emite una ceromona con olor a plátano que hace que todo el mundo sepa que la colmena está sufriendo un ataque. Es como un daiquiri saben que ha llegado la hora de la fiesta a luchar. La capacidad de los insectos para utilizar y manipular lo invisible transformaría nuestra vida si dispusiésemos de esos superpoderes. Aunque al mismo tiempo el acceso al universo invisible nos provocaría un caos de sobrecarga sensorial. Tal y como estamos hechos ni siquiera podemos defendernos del ataque de un mosquito. ¡Maldición! No me deja en paz. Sigue ahí. Estoy delicioso. Ese es el mensaje que me llevo. Pero hay otro mensaje lanzado por el mundo invisible que estoy a punto de descubrir ahora que nuestro repaso se acerca al número uno. Y para saber lo que es voy a sufrir un castigo mucho mayor que el infligido por los mosquitos. Casi hemos llegado al número uno de nuestra lista de los 40 secretos más sorprendentes del mundo invisible. Saca la derecha. Y mi última parada será un ring de boxeo donde me reuniré con el médico de boxeo Matt Janssen para descubrir el universo invisible de nuestro cuerpo. Y lo haré recibiendo un puñetazo en la cara. lanzado por uno de estos tipos. Cambios invisibles han robustecido sus músculos y les han permitido adquirir una gran rapidez de reflejos que sumados a una tormenta de sustancias químicas les permiten tener una fuerza y resistencia sobrehumanas. ¡Bien! ¡Lorence! ¿Cómo estás, señor? Soy Matt. ¿Cómo se llama tu boxeador? ¡Danny! ¡Danny será nuestro boxeador! ¿Qué estás haciendo, Lorence? Le estoy vendando las manos. Intento preparar al joven para una sesión de sparring. Cuando lanza un golpe lo acelera con los brazos, las piernas, la espalda, entran en juego cientos de kilos de fuerza. Cuando esos cientos de kilos de fuerza chocan con mi cara llegan a demasiada velocidad para que el ojo humano vea lo que está pasando. Pero hoy hemos traído un aparato que revela los mundos invisibles que no podemos ver. Antes hemos mostrado algunos fenómenos que son invisibles porque suceden demasiado lentamente para ser vistos. Pero durante siglos ha podido decirse lo mismo de las cosas que sucedían demasiado rápido hasta que desarrollamos la fotografía de ultravelocidad. Lo que nos lleva al número 4 de nuestra lista los supersecretos de la velocidad. Cuando choca contra una pared a 240 kilómetros por hora una pelota de golf se comprime rebota y recobra su forma original. Los secretos de la velocidad animan también el mundo de los insectos. Pensemos en la mariquita. Su dura coraza no es más que un juego de alas externas que evolucionaron para proteger las delicadas alas internas. Estas se despliegan hasta cuadriplicar el tamaño de su cuerpo y tienen que aletear al menos 3 o 4 veces antes de poder elevarse. cuando explota un globo de agua la goma se rompe a 80 kilómetros por hora dejando al agua suspendida en el aire durante un instante. La ultravelocidad nos permite verlo pero en lo referente a nuestro cuerpo no somos tan sólidos como pensamos. me refiero por ejemplo al mundo invisible que está dentro de nuestros puños y de nuestro cráneo. ¿Qué sucede en el cerebro cuando recibe un puñetazo? El cerebro está dentro del cráneo un caparazón duro pero que no ofrece mucha protección contra la fuerza de estos boxeadores. cuando aterrizan los golpes la parte delantera del cráneo colisiona con el lóbulo central del cerebro y las neuronas se apagan hasta que el cerebro consigue repararse. Pero si el impacto es grande las neuronas sufren un cortocircuito temporal y el boxeador pierde el conocimiento y cae a la lona. Pero lo que ocurre dentro del cráneo es solo parte de la invisible ecuación de un puñetazo. Gracias a la ultravelocidad estamos a punto de ver por qué el siguiente fenómeno ocupa el tercer puesto de nuestra lista. Nuestra increíble carne fluida. ¿Quién de vosotros va a sacudirme? ¿Quién pega más duro? Yo. Adelante, Danny. Tú y yo, colega. Claro que sí. Y recuerda que te he dicho que soy un gran admirador tuyo. ¿De acuerdo? Es la primera vez que me subo a un ring. Estar a punto de darme un puñetazo en la cara. La última pelea en la que participé creo que fue en sexto curso y reconozco que jamás me han golpeado en la cara. Esto nunca he visto un puño de cerca. Un gancho de izquierda. No sé, lo que quieras. Un gancho de izquierda. Un gancho de izquierda. Pero quiero ver lo que pasa y por eso estoy dispuesto a vivir la experiencia que viven estos tíos. Mientras no me orinen los pantalones y acabe en la lona lo consideraré una victoria. ¿Todos listos? Sí. Pondremos el monitor aquí. Así que adelante. ¿Sonido? ¡Acción! ¿Un gancho de izquierda? No sé. Casi hemos llegado al número uno de nuestra lista de los 40 fenómenos más asombrosos del mundo invisible. Esta es una de las peores decisiones de mi vida. Pero antes de terminar estoy a punto de recibir un buen golpe yo mismo para demostrar el número 3. Nuestra increíble carne fluida. Bien, ¿todos listos? Yo sí. Adelante. Cámara. Sonido. ¡Acción! Muy bien. Buena izquierda. Tenemos las imágenes a ultra velocidad del puñetazo que he recibido y antes de mostrarlas quiero recordaros que lo he hecho en aras de la ciencia. Reíros lo menos posible, ¿eh? Dale. En cuanto aterriza el puñetazo toda la fuerza del golpe se traslada a mi cara. Naturalmente debajo de la carne hay hueso pero mi piel y mis células de grasa son realmente un fluido. Actúan como un amortiguador distribuyendo el impacto en grandes ondas. A alguien se le ha olvidado agacharse. Menudo impacto. El puente óseo de mi nariz se desplaza inmediatamente. Cuando la fuerza fluye al lado opuesto de mi cara la carne de mi mejilla izquierda se hincha abombándose temporalmente. A alguien se le ha olvidado agacharse. Nuestra comprensión de este tipo de procesos invisibles dio un paso de gigante en 1895. El físico alemán W.C. Roentgen estaba experimentando con tubos de rayos catódicos cuando vio que emitían una extraña luz de color verde incluso a través del papel negro más grueso. Cuando fotografió la mano de su mujer usando esa luz hizo un descubrimiento revolucionario. Podía penetrar en la carne pero no en el hueso. Los rayos X descubiertos por Roentgen transformaron nuestra comprensión del mundo invisible que está debajo de nuestra piel. Pero fue cuando los científicos utilizaron los rayos X en personas en movimiento cuando descubrieron algo que había permanecido oculto para el hombre durante siglos. En el número 2 de nuestra lista El movimiento secreto de la vida Estas imágenes nos permiten hacernos una idea de la asombrosa flexibilidad de un pie, un tobillo o una pierna. Cuando la rodilla flexiona la rótula parece flotar sobre ella como si fuera una entidad diferente. Y los rayos X con cuerpos en movimiento nos han enseñado muchas cosas de la vida invisible de los animales. Un perezoso vallo, el mamífero más lento del mundo, nos muestra su impresionante capacidad para agarrarse de una rama, un talento muy útil puesto que pasa toda su vida en los árboles. Y las iguanas son excelentes trepadoras gracias a un hombro flexible que les permite girar las patas hacia adentro. Los delicados huesos de las manos que vemos aquí en rayos X tienen que ser fuertes cuando hacen algo como por ejemplo golpearme en la cara. Roentgen llamó rayos X a su descubrimiento y la X significaba desconocido. Hoy sabemos que los rayos X son simplemente parte del espectro electromagnético. Pero ahora que estamos llegando al final de nuestra lista, prepárense para algo que es verdaderamente desconocido y tan asombroso que podríamos definirlo como el mayor misterio del cosmos. Porque lo cierto es que el 83% del universo está hecho de algo que es completamente invisible. En el número uno de nuestra lista, el increíble enigma de la materia oscura. a principios de la década de 1930 los astrónomos descubrieron algo muy inquietante en el universo. Las galaxias no se movían por el espacio como podrían predecir las leyes de gravedad. Y la única explicación posible era que toda la materia que vemos estrellas, planetas, gas, polvo, incluso agujeros negros, solo constituye el 17% de la materia del universo. El 83% restante, la vasta mayoría de la creación, es totalmente invisible para el ser humano. Los científicos llamaron a esta enigmática masa materia oscura y aún hoy es el día en el que siguen sin saber qué es exactamente. Algunos sostienen que la materia oscura podría concentrarse en agujeros negros o en estrellas caídas llamadas enanas marrones. Pero otros piensan que podría permear todo el universo, lo que significaría que la materia oscura podría estar pasando a través de nosotros, aquí en la Tierra. Las únicas certezas son que la materia oscura ocupa la mayor parte del universo, que no sabemos lo que es y que es totalmente invisible. mi recorrido por las 40 maravillas más asombrosas del mundo invisible ha llegado a su fin. Ya sea al estudiar algo tan familiar como una barbacoa o tan alejado de nosotros como la estratosfera, la lección es la misma. Estamos rodeados por un universo invisible tan sorprendente e inesperado como cualquier cosa que sí podamos ver. Y cuantos más secretos descubrimos de ese mundo invisible, más asombroso resulta el viaje. ¡Gracias!